Vino histórico la visita de nuestro presidente Juan Orlando, que ha estado aquí hoy en la comunidad de Cuyamelito, Moa. Él vino a inaugurar el proyecto, no están solos, y realmente trajo lo que él debería traer. Imagínense, una cama matrimonial, unipersonal, estufa, los trastos, el alimento. Yo creo que satisfecho 184 familias de esta comunidad y luego seguimos con otras comunidades, el proyecto continúa. Pero qué bien, esto es lo que debemos de hacer, amar al prójimo. No solo es porque esté escrito en la Biblia, sino que tenemos que hacerlo. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí, que el prójimo, todo aquel que venga a ellos a servirle, pues que lo demos, que apoyemos. Como ha sido abatido por estos fenómenos, esta y otra que pasó, que fue la que más nos afectó. Entonces, gracias, presidente, gracias a todos. Vea al ministro Max, también el agradecimiento, porque inmediatamente mandó las máquinas a dragar estos ríos, ese asolvamiento que tienen, que es un gran riesgo para la población. Muy contentos hoy, Cuyamelito, pues se siente orgulloso en que hoy tuvo al presidente y les trajo lo que debía de traer. Está haciendo buen clima, el gobierno está apoyando, aquí quedan únicamente que también la población, pues manos a la obra y a reconstruir Omoa. Así es, Omoa, pues hemos visto a las personas con gran lucha, limpiando las viviendas, el presidente nos dio ahí unos empleitos, y también se le ayudó bastante a la población, pero nos estamos empezando a levantar y tenemos que levantarnos. Ánimo, 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 porque esto continúa y nosotros estamos listos, prestos también para poder ayudar a la población más necesitada. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo.